Música Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños mana, cumpleaños a ti Feliz cumpleaños mana, que la pases bien Hello, me acaba de pasar algo frustrante Y es que tengo estos micrófonos y no me funcionaron Bueno, bienvenidos a el vlog de mi cumpleaños No es la primera vez que me pasa que no me funcionan los micrófonos No entiendo qué es lo que hago más Bueno, les cuento, bienvenidos a mi cumpleaños Empieza esta travesía La verdad, estos últimos cumpleaños, el pasado y este al parecer ser Los planes quieren cambiar Y eso quiere decir que algo la vida me está queriendo decir Que Dios me está queriendo decir algo Y es, hay muchas veces que está bueno tener tus objetivos Y todo, y ir por eso y conseguir Pero hay otras veces en las que tienes que fluir Y la vida no está en tu control El plan era estar unos días en Miami Luego en Bogotá con la familia Bueno, ahora todo cambió, todo cambió Total, no alcanzé a celebrar con mis amigas Y ahora estoy yendo a Bogotá a unos trabajos Y van a encontrarme con mi abuela Así que bueno, les contaré A veces las cosas no van saliendo como uno quiere Yo soy una persona muy controladora en los cumpleaños Sobre todo Y como en fechas así, diciembre y esas fechas Ya dije, bueno, si me empezó a repetir este año Es porque debo soltar, debo soltar y ya Feliz, te deseo a ti Que los cumplas, que los cumplas Que los cumplas, feliz Buenos días, Joan, una versión más vieja Oh my God La suegra me hizo pan, amigos Pan, o sea, ella lo hizo Y esas flores me las dio ayer Ay, miren Oigan, esas flores las mandó alguien que no sé Un novio secreto Ah No, yo creo que es mi amiga Paty Pero no estamos seguros Y pueden creer que mi hermanito Que ya tiene 13 años Me envió este desayuno O sea, estoy llorando Literal Llegó mi profesora de yoga La que le edita Y trajo cosas mágicas Trajo carditas Y vamos a meditarle Miren, mi mejor amiga acabó de mandar esto Y el bobo de Juandi me asustó pensando que ya había llegado Y todo era una mentira Estas acabaron de checar Y son muy hermosas Me las mandó la familia Crocs Ay no, muy amado Este me lo mandó mi mamá hace un par de días Y me pareció muy chistoso Juandi, ¿qué me regalaste cumpleaños? Viaje a Puerto Rico A PR Me voy Amor Me mandó esto al WhatsApp Se copió de mí Porque yo también le hice algo así Y no puso, o sea, puso es que como De parte de familia Oigan, ¿quieren ver algo muy tierno? El banco en el que yo grabo videos y eso Se fue a vivir a otro país Y me dejó una carta de cumpleaños Abuela, ¿te estás durmiendo? Sí Pero voy a dormir Voy a dormir Voy ¿Y por qué te quedaste ahí como sonámbula? Ustedes no han comido estas papas Y no han comido las mejores papas de la vida Son papas calimo Desde Cali, Colombia Confirmen Siento Aquí me voy a poner como un poco deep Deep Pero porque también tengo que hablar Y tengo que sacar mis sentimientos Y es que Valeria Desde muy chiquita Siempre está acostumbrada por mi mamá No sé, mi familia Como siempre A festear muchos cumpleaños A hacer fiestas No sé qué Cuando ya luego crecí Como que también soy de hacer mil fiestas Pre-cumpleaños Cumpleaños Por cumpleaños Mil cosas Pero estos dos últimos cumpleaños Me han cogido en lugares Donde no estoy reunida Con mis amigos O con toda mi familia Por más difícil que sea Creo que la vida Me está tratando de decir algo Y es como Disfruta tú Viendo por la ventana Disfrútalo O sea, disfruta Que estás viva Que tienes salud Que tienes gente que te quiere Que así gente que te quiera No esté físicamente cerca Disfruta como esos mensajes Si estoy acá con mi compañero sentimental Dame la mano Compañero sentimental Valora muchísimo Una media persona O sea, perro Un perro que tengas al lado Literalmente Como lo que sea que esté a tu alrededor Valóralo muchísimo Si estás solo Que también he tenido muchos amigos Que decían pasar sus cumpleaños solos Me acaban de llamar Y se cortó el video Y voy a empezar Y otra vez Conclusiones Mi teoría es que en la vida Cuando uno todavía no ha aprendido algo En cosas sobre todo espirituales De tu persona La vida te la sigue repitiendo Y eso es como En situaciones de tu vida personal Te las traen nuevamente En relaciones En amistades En tu trabajo O sea, lo que sea Entonces por eso Yo esta vez dije ¿Sabes qué? A este cumpleaños Siento que el pasado Que también me tocó estar como lejos De familia, amigos Dije Luché mucho Y este dije ¿Sabes qué? Vamos a relajar Me levanté tarde Dice mi yoga He estado con mi chico Que amo Con mi abuelita Que vino a verme Con mi suegra Que se ha portado divino Me ha hecho sentir súper querida La verdad Siento que ha venido De muchos viajes Y de mucho De mucho bobo Luego chicos Entonces también creo que Mi regalo Fue como Descansar Y estar chévere Y fue Pucha He celebrado mi cumpleaños Demasiado Con muchas fiestas Lo celebraré muchísimo más O sea como que No hay que presionarse Mientras tanto Juan de está viendo Un dron que me regalaron Me estoy arreglando Para salir a comer Les voy a mostrar mi outfit Siento que es un outfit Súper diferente O sea como que Todos estamos acostumbrados Incluyéndome A verme muy urbana siempre Y eso sigue siendo parte de mí Pero creo que chicos Ya también la dada Como que a uno le dan Cosas de explorar O sea ni siquiera es como vieja Sino como que Quitándolas de explorar Como otros estilos Les voy a mostrar Como me voy a vestir A mi cena Bueno el outfit check Si bien les dije Que era como una versión Nueva Entaconada Nunca antes visto Que Valeria eligiera Porque sí Unos tacones O sea wow Me siento Una señora joven Y llevo mi vela Porque he tenido muchos regalos Pero no he soplado mi vela Y esto es muy importante chicos Bueno ya llegamos a la casa Y mi abuela Quiso probarse los tacones Abuela pero Hacete lejos Hacete lejos Mira la cara de rayo Listo Un, dos, tres Me recuerda a vos Me recuerda a vos ¡Suscríbete! ¡Ano! Hacete lejos